Música 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 Criándome, me preguntaste cómo fue a mí, por qué. Dime qué más odio tu nombre, ¿dónde estés? Con calma y con mi fuerza, toda la culpa fue. De un punto y de un punto, yo siento que te. Tocane, interrúganme, casi corrí. De un punto y de un punto, yo siento yo. Fue un momento, aquí no habrás feliz. Y en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Y en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Yo pienso vos, mirando vos. Y en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Y en todo el mundo, en todo el mundo. Mi plan de ver, buscar la paz en malditos y hasta el fin Mil estandietas y se va a pisar a ti Tu venda paz y suena a mi historia Fuscame aben Loslusion y se le 경en La paz y ha zanita en la floresta Tu venda paz y suena a mi historia Puca deonta yила en Su begins y se va a pisar a ti Si me piensas, yo soy un mar, la santa santa en la fejada. Tal vez por el cielo, mi vida no hay pasada. Tal vez la luz suya, que marina. Nunca hasta te quiero engajar. Cierto de flor, puedo descansar en mi paz y amigarte. Solo hay un camino, el camino, el camino. Tal vez la luz se devuelve a me pastore. Tal vez la luz se NAE. Tal vez la luz se engan, no se engan, no se engan. Tal vez la luz se engan. Tal vez la luz se des%,